Y el mundo de la cultura y el arte rindieron hoy hominerje póstumo a la afamada bailarina y actriz Patricia Ascociati en un emotivo acto encabezado por la Ministra de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes. Y como nos cuenta Vanessa Valdés, en este conmovedor encuentro familiares, amigos y grandes figuras del arte despidieron a la atrista. Su mirada de futuro y su carácter fuerte. Entre llantos y gran tristeza, rindieron honores al legado de la actriz y bailarina Patricia Ascociati, plasmado en la Escuela Nacional de Danza. Directora de varios centros educativos, incluyendo nuestra Escuela Nacional de Danza. La vimos trabajar para grandes eventos artísticos y deportivos en su productiva vida a lo largo de todo el territorio. Recordamos sus actuaciones en cine, teatro y televisión, siempre desafiantes, siempre aguerridas, siempre exitosas. Fue una vida muy feliz al final. De las pocas cosas que quisiera destacar es la presencia de los jóvenes, de las bailarinas, la herencia, su herencia, eso va a ser que ellas continúen. Que en sus gestos, pequeños gestos en el escena, forma de mover la cara, forma de mover el cuerpo, sin saberlo están repitiendo, están replicando una escuela. Como una gloria nacional de la danza y un ser extraordinario y de gran talento, es como dicen recordar a Patricia. Un ser extraordinario, dirigió varias coreografías para mí, compartimos un escenario bondadosa, desinteresada, siempre alegre, esa sonrisa eterna de Patricia. Yo contaba que en una ocasión con Dante Cucurulo, Carota Carretero, trabajamos juntos en un espectáculo, no dejó casi dinero. Y Patricia me dijo, vamos a decirle a Dante que no nos pague y que nos vino en la botella de vino. Te vas solo físicamente, dejando un espacio que no se puede ocupar con otra que no sea tu recuerdo, tu ejemplo, tus enseñanzas y tus creaciones. Percibimos tu alma danzante en cada lugar donde se manifestó tu arte. Percibimos tu inmensa y luminosa sonrisa, tu gran presencia escénica, impactante, tu actitud positiva y tu auténtico compromiso. Patricia Ascoasiati murió la semana pasada luego de permanecer casi dos semanas ingresada en condiciones críticas luego de ser atropellada por su amiga, la también bailarina y actriz Mary Louise Ventura, quien guarda tres meses de prisión preventiva en Najayo. Vanessa Valdés, RNN. Valdés, RNN.